Los socios que están llamados a la lección del escudo son los mayores de 16 años, igual que se hizo en el referéndum, y los nuevos socios de esta temporada son considerados socios de pleno derecho y también están convocados a llamar cumpliendo el tema de la edad. Bueno, en primer lugar, en la base viene estipulado que el escudo que sea elegido no será proclamado ganador hasta tanto no pase patentes y marcas. Es decir, los socios votarán en primera, segunda o tercera vuelta en función del porcentaje que saque los escudos. Y una vez que tengamos el escudo elegido por los socios, deberá pasar lo que es el registro de patentes y marcas, con su periodo de impugnación, etc. Una vez patentes y marcas nos dé el ok de que ese escudo puede estar registrado, será proclamado ganador. Que sea proclamado ganador del concurso y pase el registro de patentes y marcas no nos exime de cualquier tipo de polémica o cualquier tipo de responsabilidad respecto a posibles denuncias. La comisión es un grupo de trabajo que lo componen socios y técnicos que no son socios, especialistas en temas de imagen y diseño y que se han cargado de coordinar el concurso de propuestas para que después los socios puedan ejercer el voto y bueno, la principal función fue la redacción de las bases y después el filtrado hasta llegar a un número manejable de propuestas para que el socio votante no se volviese loco. Básicamente esa es la cuestión. Bueno, una de ellas ha sido la forma de votación. Los votos, como bien estipulados en las bases, serán 5 puntos, 3 puntos y 1 punto. Para que el voto sea válido y no sea declarado nulo, es necesario que cada papeleta tenga asignadas las 3 puntuaciones. De acuerdo a aquellas papeletas que no tengan recogido 3 puntuaciones, es decir, simplemente una opción o dos opciones, será declarado el voto nulo. Los días de votación van a ser el 21, 22 y 23 en horario de oficina y vamos a estipular también un sábado para aquellas personas que por motivos de trabajo entre semana no puedan desplazarse a votar pues que también tengan la posibilidad de que el sábado vení a ejercer su derecho a voto. Comentar también que va a existir la opción de un voto delegado para aquellas personas que estén fuera o que por motivos laborales o por otras circunstancias no puedan desplazarse hasta bien la sede o la oficina, todavía no tenemos determinado el lugar donde serán las votaciones, en uno de los dos, puedan delegar su voto en otro socio. ¡Gracias!